Hola, bienvenidos a BLEZ.COM Hoy estamos en el Hotel Panamericano de Buenos Aires y contamos con la presencia de un escritor y conferencista muy seguido en las redes sociales no solo por su capacidad intelectual sino por exponer ideas que de cierta manera desafían lo que son las teorías modernas hoy presentes en la sociedad su nombre es Agustín Laje ¿qué tal Agustín? un gusto tenerte aquí con nosotros un gusto, gracias por la invitación pueden buscar en internet Agustín Laje se van a encontrar con videos con miles de reproducciones también hay contenido de las conferencias que brinda ahora Agustín en lo que es los medios tradicionales los medios masivos tal vez no se te ve tanto ¿hay una suerte de censura consideras vos con respecto a a quienes plantean este tipo de ideas como las tuyas? mirá yo escribí un libro con Nicolás Márquez y con Nicolás Márquez acordamos en muchísimas cosas pero uno de los puntos donde no acordamos es ese precisamente él tiene una teoría de por qué no estamos en los medios en Argentina y yo tengo otra si él fuera el que estuviera sentado acá él te diría no estamos en los medios en Argentina porque no somos de Buenos Aires y los medios en Argentina se cocinan en Buenos Aires entonces bueno yo soy de Córdoba él es de Mar del Plata y a los medios de comunicación más que estar llamando a alguien del interior directamente llaman a alguien dentro de la capital federal y ya está mi teoría es otra mi teoría es que a los medios de comunicación no les conviene abrir el debate sobre la ideología de género a menos que puedan ridiculizar a alguien a menos que ellos se encuentren en una figura ridiculizable que ellos puedan dominar la construcción mediática de esa figura pública ellos no van a destapar el tema porque este es un tema el de la ideología de género que es en el cual hemos emprendido una lucha muy fuerte junto con Nicolás es un tema que en el resto de América Latina sí se debate obviamente con todos los límites que el debate sobre estos temas acepta porque del otro lado no quieren el diálogo la gente que está en favor de la ideología de género lo último que quiere es dialogar porque ellos tienen de su lado el poder de los medios de masas y el poder de los estados y también el poder de organizaciones internacionales entonces para qué vamos a poner bajo diálogo o algo si ya tenemos el poder eso en general pero ideología de género es algo que se discute en toda América Latina y vos le podés consultar a alguien en la calle de Lima por ejemplo sabés que es la ideología de género y va a saber porque es algo que lo va a haber visto alguna vez por la televisión acá en Argentina jamás y mi teoría es esa mi teoría es bueno con Márquez hemos emprendido una lucha contra esto hay mucha gente que está luchando contra esto en la Argentina pero los medios de comunicación están buscando a alguien que sea ridiculizable que puedan ellos manejarles la forma en que expresan las ideas y como eso saben que no lo pueden hacer con nosotros directamente ni nos llaman a mí me han llamado de programas muy importantes de Argentina no voy a dar ahora los nombres porque no viene el caso pero me han llamado de muchos programas y siempre ha sido no para hablar sobre el tema del género que es el tema que más se habla por otra parte sino para hablar sobre otras cuestiones en uno de los programas de política más vistos de Argentina hace unos dos meses, tres meses me llamaban por ejemplo para que yo hablara sobre las fuerzas armadas y las reformas reglamentarias que las ponen a las fuerzas armadas de Argentina en la lucha contra el narcotráfico en la seguridad interna yo digo, pero bueno si yo en verdad estoy hablando últimamente de otros temas y ahora tengo que venir a hablar de esto entonces, como te digo no, no estamos en los medios tradicionales pero afortunadamente existen medios como este y que muchas veces son más vistos que los tradicionales justamente ahora vamos a hablar del aborto y la ideología de género pero no quería dejar pasar algo que te comentaba fuera del aire que es un episodio que sufriste creo que ayer o antes de ayer acá cerca en Buenos Aires donde, que no es la primera vez entiendo, donde aparece una militante feminista y violentamente te agrede incluso en otras ocasiones también a los asistentes acusándote de fascista ¿no? lo que a mí me genera es digo, ¿cómo se explica esta contradicción? ¿no? mira, porque el feminismo de hoy es contradictorio respecto de lo que supuestamente es conforme a los grandes medios de comunicación y volvemos siempre a lo mismo en comparación con lo que realmente es en sus teorías específicas y en sus praxis concretas sí, efectivamente ayer yo estaba dando una conferencia en Bellavista teníamos un auditorio para 400 personas y vinieron 600 muchísima gente, muchos jóvenes lo cual a mí me alegra mucho y de golpe se acerca a una chica que debe haber tenido unos 20 años más o menos con un tarro de pintura lo tira en gran parte en el escenario y después me lo arroja a mí me lo tira a pegar al cuerpo yo llego a esquivar gran parte y otra parte me cae sobre la ropa es pintura lo lavo y ya está pero en el fondo yo creo que eso sirvió porque yo justo estaba explicando cómo el feminismo no es una invitación sino que es una obligación quien quiera ser crítico con el feminismo va a pagar un precio y yo en ese momento estaba pagando el precio de criticar al feminismo y es un precio que se paga porque estas ideas no están sujetas al diálogo ni al debate cuando uno piensa en el fascismo a mí no me gusta usar todas estas etiquetas porque esto nos remonta a una doctrina política de Italia del siglo pasado que en verdad cuyo nombre hoy se utiliza a todo propósito hoy un fascista es todo aquello que yo no quiero ser listo entonces no es algo que me guste pero es cierto que ellos lo emplean si yo lo tuviese que emplear y entendiéramos el fascismo por ejemplo entre otras cosas como la incapacidad de dialogar políticamente con aquel que yo no acuerdo en mis ideas entonces el fascismo es donde estaba en todo caso si yo hubiese sido ella hubiese pedido que se me abriera el audio y yo poder hablar con y entablar un diálogo y buscar algunas ideas en las cuales yo no coincido con la otra parte y generar algo de otro tipo no venir a tirar con un tarro de pintura en Estados Unidos el presidente Donald Trump se ha manifestado muchas veces a favor de la vida y de hecho ha quitado el financiamiento de muchas clínicas abortistas ¿consideras que el auge del movimiento abortista en el último tiempo en Latinoamérica está relacionado a esto que está pasando allá? yo creo que sí ¿por qué? porque la Planned Parenthood es una internacional es una red de clínicas abortistas que funge como ONG internacional financiada entre otras cuestiones por la ONU empezamos a conectar varios poderes esto es público porque mucha gente desde el otro lado puede pensar uy ya empezamos con las teorías de las conspiraciones no, no, no yppf.org la página oficial de YPPF reportes financieros y van a entender todo un poco cómo se maneja esta plata ¿no? y de dónde viene y hacia dónde va las dos cosas muy bien la YPPF tiene su sede la Planned Parenthood en los Estados Unidos y ellos tenían una alianza con la familia Clinton tanto así que la campaña de Hillary Clinton en gran medida se ejecuta dentro de las instalaciones de YPPF de hecho tengo entendido que incluso el cierre de la campaña de Clinton fue en YPPF ¿por qué razón? porque lo que prometía Hillary Clinton a YPPF era una ley que llevaba el aborto hasta el momento del parto inclusive es decir vos podías tener medio bebé afuera del cuerpo de la madre inyectarlo letalmente y matarlo ¿por qué queremos un aborto con un bebé con medio cuerpo afuera? bueno porque ya tiene todos sus órganos intactos por ejemplo es un ser humano que podemos utilizar podemos utilizarlo en todo lo que se utiliza hoy en día todo el producto fetal pero ahora digamos ya con el niño hay videos en internet que desataron un escándalo hace unos años en Estados Unidos donde gente de Planet Planet estaba vendiendo partes de bebés abortados efectivamente esto es un escándalo en Estados Unidos esto lo está investigando el FBI esto es un escándalo en el Congreso de Estados Unidos y bueno y esta es la gente que promociona el aborto en el mundo y ahora ¿qué pasa con Donald Trump? claro gana Trump pierde Clinton cuando según todo el mundo iba a ganar Clinton ¿qué pasó? hay un fenómeno político interesantísimo si querés luego lo hablamos pero para no irme por las ramas Trump empieza a sacarle fondos a Planned Parenthood en este mismo momento se están quitando fondos yo te diría todos los meses a la Planned Parenthood fondos del gobierno de Estados Unidos ¿y qué necesita ahora la Planned Parenthood? lo que necesita es expandir su mercado a otros lugares donde no lo tenía hoy Planned Parenthood tiene más de 66 mil clínicas asociadas a su red clínicas que hacen abortos lo querés comparar con algo por ejemplo McDonald's en el negocio de la comida rápida el número uno de la comida rápida tenés 33 mil 900 McDonald's en el mundo usted tenés el doble de clínicas abortistas cuando sabemos muy bien que un aborto no cuesta lo que cuesta un paquete de papas fritas en McDonald's es un negocio impresionante que acá claro ¿y cómo opera la Planned Parenthood? bueno les da el discurso perfecto que es la cuestión de la gratuidad entonces aborto legal seguro y gratuito no, no es gratuito puede ser gratuito para la mujer que va y se practica el aborto pero los abortos no son gratis alguien lo tiene que pagar alguien lo tiene que pagar no hay engaño más horripilante que aquel del político que te dice que te va a dar algo gratis porque en verdad lo que está haciendo ese político es sacar tu dinero sacar el dinero de la gente y con tu dinero hacerte ese regalo y en general la gente lo recibe como un regalo mirá que bueno el político mirá que bueno el Estado el Estado ahora genera riqueza no, el Estado chupa la riqueza de la gente y los políticos usan esa riqueza para después decirte que ellos te regalaron algo lo gratis no existe alguien está pagando ¿a quién? ¿quién está pagando? bueno, la gente con impuestos o sea que ni siquiera se van a vender los abortos en el mercado te los va a dar el Estado un negocio redondo para aquellos que reciben plata de estas cuestiones ¿no? recién mencionabas lo de Donald Trump y este fenómeno de cómo terminó ganando a pesar de lo que decían los medios no sé si querías ir al punto pero te referías al tema de los medios de comunicación de cómo manipulan la opinión pública o lo quieren hacer voy a decir algo fuerte los medios de comunicación hoy son el cáncer de Occidente son el cáncer de Occidente porque están pervirtiendo los sistemas democráticos la democracia se supone se supone idealmente por lo menos que es el gobierno del pueblo por el pueblo en términos más reales Schumpeter diría que bueno que la democracia es un método competitivo a través del cual las élites compiten valga la redundancia por el voto del pueblo como quiera que sea el pueblo tiene que ser un agente activo si el pueblo no es un agente activo la democracia no tiene ningún sentido ¿qué pasa cuando el pueblo calla y los que generan la opinión pública que es la que informa al político de qué es lo que tiene que hacer pasan a ser minorías que dominan medios de comunicación el político termina siendo lo que minorías quieren y no lo que las mayorías quieren entonces eso es lo que está pasando ahora conforme a los medios de comunicación tradicionales nosotros estábamos seguros que Donald Trump no iba a pasar ni la primera ronda interna del partido republicano finalmente el tipo le ganó a Hillary Clinton entonces ¿qué estaba pasando? bueno había una disociación como existe en Argentina como existió en Brasil con Bolsonaro como existió en Inglaterra con el Brexit como está pasando en todas partes una disociación entre la opinión pública que es la opinión del público y la opinión publicada que es la opinión de aquellos que tienen los medios hegemónicos para publicar su opinión cuando la opinión pública se calla la opinión publicada toma su lugar y el político seguía a través de ella ¿por qué acá se derrotó el aborto? se derrotó el aborto porque la opinión pública salió a las calles en toda Argentina de forma federal a exigir que no se votara a favor del aborto ahora vos prendías la televisión y todos los medios eran pro abortistas leías La Nación o Página 12 y más o menos estabas leyendo la misma línea editorial entonces cuando vos ves que está pasando esto te das cuenta que en la democracia actual hay una crisis y que en la base de esa crisis está la hegemonización izquierdista de los medios de comunicación Donald Trump es un fenómeno de eso mismo cuando el pueblo tiene que votar finalmente se ve la realidad si vos mirabas la CNN ibas a ver lo que la CNN quería que vos vieras que no era la realidad ahora hablaste de medios de comunicación hegemónicos de Naciones Unidas de clínicas abortistas internacionales ¿quién está detrás del lobby abortista en el mundo? mira hay varios intereses obviamente uno es la Planned Parenthood lo acabo de nombrar es un interés muy claro crematístico económico mucho dinero se mueve con las cuestiones vinculadas al aborto tenés intereses ideológicos no es una casualidad que hoy veamos a los partidos de izquierda ya no yendo a las fábricas a conversar a los obreros de hacer una revolución al campo con los campesinos y pienso en esto en Mao Zedong juntando a los campesinos en China no, hoy ¿a dónde ves a los partidos de izquierda? marchas feministas marchas LGBT marchas abortistas y esto es así porque hay un interés que es importante acá que es ideológico que son los insumos para crear una nueva izquierda la izquierda tradicional se dio cuenta que no puede movilizar a las clases obreras más porque los obreros están más ocupados en cambiar de automóvil que en cambiar el mundo no puede hacerlo con las clases trabajadoras con los campesinos y dice bueno lancemosnos a hegemonizar es decir a cooptar a otro tipo de minorías a conflictuar porque las izquierdas viven de estos conflictos divide y reinarás dice una máxima de la ciencia política y por otro lado hay otro interés difuso que yo hace un año y medio yo no te lo hubiese ni mencionado pero ahora me lo permito hacer porque lo dudo y antes ni lo dudaba yo pensaba yo pensaba que no que no tenía sidero en la realidad y es el interés de la reducción de la población mundial acá hay un tema que es interesante yo esto por ejemplo no lo incluí en el libro negro de la nueva izquierda en mis charlas yo no hablo del tema porque no tengo como probarlo a ciencia cierta puedo dar algunas referencias el informe Kissinger del año 74 donde ya habla sobre la problemática de la población mundial en el mundo el dato de que hace 100 años éramos 3 veces menos de seres humanos en el mundo el fondo de población de la ONU y las conferencias sobre la población de la ONU donde se ha puesto de manifiesto de manera clarísima tenemos que hacer algo para reducir la población mundial la agenda 21 creo bueno la agenda 2030 del G20 las conferencias de Bill Gates las conferencias de Bill y Melinda Gates Foundation los informes de Open Society de George Soros la fundación Rockefeller y sus diversos informes la fundación Ford hay muchos grupos financieros que barajan estas hipótesis son hipótesis públicas si uno las sabe buscar en las propias páginas oficiales están entonces es posible que el aborto sea un método de control para la población lo mismo que esta irrupción de lo LGBT y del feminismo radical cristalizado en la lucha de sexos en la guerra entre los sexos ahora Agustín ¿cómo se explica que personas de izquierda quienes están a favor del aborto como vos decías quienes según ellos combaten el capital entre comillas levanten las mismas banderas que Rockefeller Soros y otros grandes magnates del mundo? y porque cada uno saca su pedazo del pastel Soros pondrá la plata las izquierdas saben que las están financiando ellos obviamente porque saben de dónde les viene la plata y dirán bueno ellos me darán la plata son los dueños del mundo de alguna manera pero esta plata a mí me sirve para remontar mis ideologías que me habían dicho que se habían caído con el muro de Berlín les voy a dar una vuelta de tuerca financio intelectuales me meto en los medios de comunicación compro ideológicamente universidades en el mundo hegemonizo la cultura es la nueva estrategia de las izquierdas llevada adelante con dineros de fundaciones multimillonarias no necesariamente porque estas fundaciones estén pensando una revolución de izquierdas pero sin lugar a dudas hay otro tipo de interés atrás ahora hablabas de cómo la vieja izquierda hablaba de esta cuestión del conflicto del obrero contra el empresario que hoy ha cambiado fue mutando ¿cuál es el objetivo que entiendo que esta es tu tesis que siempre sigue siendo el mismo objetivo de la izquierda a pesar de que va cambiando los métodos ¿cuál es el objetivo de la izquierda y cómo definirías la izquierda? ¿qué es? bueno es una muy buena pregunta mira ¿en qué se basa esto para que la gente entienda? un izquierdista de la década del 40 del siglo pasado de la década del 50 estaba generalmente informado por las teorías de Carlos Marx y de Federico Engels y de todo este marxismo clásico Lenin etc entonces en una palabra que hacían le decían a los obreros obreros ustedes están siendo explotados por los patrones a través de un sistema que se llama el capitalismo bueno hoy para su reconversión ¿qué hacen? le dicen a las mujeres oigan mujeres ustedes están siendo oprimidas por el hombre a través del sistema que se llama el patriarcado a los homosexuales homosexuales ustedes están siendo oprimidos por los heterosexuales así en abstracto a través de un sistema que se llama la heteronormatividad entonces de esta forma llevamos la misma dialéctica que antes tenía contenido material económico al terreno de lo que los marxistas llamaban la superestructura cultural bien el objetivo yo te diría no es precisamente el mismo de siempre cambiaron los métodos yo creo que también los objetivos en gran medida si vemos que el objetivo es atacar la sociedad occidental puede que eso esté en pie sí ahora si el objetivo del comunismo clásico el socialismo clásico digamos era hacer una lucha de clases en la cual el obrero iba a desterrar del poder al burgués iba a tomar el Estado a hacer la dictadura del proletariado iba con el Estado en la mano ya a abolir las clases sociales y como un Jesucristo que se inmola en la cruz termina inmolando el mismo sistema de clases y vivimos en una sociedad paradisíaca donde ya no existe ningún conflicto de clases no existen ricos no existen pobres no existe Estado tampoco vivimos en el paraíso terrenal esto es bastante escatológico teleológico eso ya no es así ¿por qué? porque ya no hay una filosofía de la historia teleológica ya en las izquierdas no hay una meta yo veo esa meta la meta es este paraíso sin clases para las viejas izquierdas ahora las metas para las izquierdas actuales cuáles son ni ellos saben ellos han antepuesto otra cuestión ¿qué es? ¿qué es la siguiente? si la izquierda es nada como fuerza de construcción es mucho como fuerza de destrucción por eso hoy te llaman a qué a deconstruirte ellos saben que quieren otro tipo de sociedad por distintos motivos ahora ellos saben mejor cómo destruir la sociedad que cómo construirla y en eso están el mayo francés ¿qué fue? fue el origen de la nueva izquierda en Francia por ejemplo y en general en las juventudes del mundo porque también tuvo su espacio en los Estados Unidos en Alemania en Inglaterra etcétera mayo de 68 este año se cumplieron 50 años ¿qué podías ver en los muros? pintadas grafitis por ejemplo uno de los más famosos seamos realistas exijamos lo imposible ¿qué significa eso? para el marxismo no significa nada para el marxismo clásico porque lo que Marx hacía era ciencia para él y para sus seguidores no era reclamar lo imposible lo que el marxismo te reclamaba era lo necesario en términos históricos y materiales era lo que iba a llegar en algún momento ahora estos tipos te escribían seamos realistas exijamos lo imposible te escribían también la imaginación al poder ya no es la ciencia digamos que se encargue de organizar la sociedad no vamos a ir los que imaginamos otro tipo de sociedad el hipismo de esta época tiene que ver mucho con eso nos fumamos un faso nos drogamos con lo que sea y podemos imaginar otro tipo de sociedad de hecho el padre intelectual de la nueva izquierda Gerber Marcuse escribía en un ensayo sobre la liberación un texto de la década del 60 loas a los hippies drogadictos porque decían que con estas sustancias ellos estaban creando a la nueva sociedad porque podían imaginarse nuevas cosas bueno eso es la nueva izquierda no es construcción es destrucción por eso no es una casualidad que hoy ellos sean los que nos llaman a deconstruirnos que en última instancia es un eufemismo para decir destruite destruir tu identidad y destruir lo que sos así me haces caso después a mí si tuvieras que sintetizar en pocas palabras que es puntualmente lo que quieren deconstruir si lo tuvieras que bajar a términos prácticos bien toda la identidad que sos vos como identidad vos me podés responder varias cosas lo que se llama en las ciencias sociales yo tengo varias posiciones de sujeto yo soy un hombre yo tengo 29 años yo soy argentino yo creo en Dios o no creo en Dios en mi caso sí por ejemplo yo soy una persona que escribe libros mi familia está armada de esta manera mi iglesia es esta o aquella mi equipo de fútbol es este o sea hay muchas posiciones de sujeto tu identidad se compone por distintas vertientes sociales que terminan siendo una suerte de unidad identitaria ahora cuando vos te llaman a deconstruirte te llaman a poner en cuestión todo lo que vos sos pon en cuestión que sos hombre porque en verdad en verdad como te dicen hoy hay un régimen de heterosexualidad obligatoria esto se enseña en la educación sexual integral hoy en la Argentina a chicos a chicos de 12 años le están enseñando esto saben que chicos ustedes viven en un régimen de heterosexualidad obligatoria entonces cual es la consigna que subyace han sido obligados a ser heterosexuales rompan las cadenas y rompan con este régimen como bueno siendo lo contrario cuando lo cierto y perdón esto es una nota al pie pero es importante cuando lo cierto es que no existe ningún régimen de heterosexualidad obligatoria en nuestro país ni en occidente porque no hay nada obligatorio en la medida en que su opuesto no es una alternativa que se prohíba y la homosexualidad no está prohibida como opuesto a la heterosexualidad luego la heterosexualidad no es obligatoria pero esto es lo que se informa hoy de construite en la ESI te invitan por ejemplo en los manuales actuales a hacer un ejercicio a los chicos nenes o sea 12 años 13 años que consiste en lo siguiente si querés después te paso hasta las fotos de los cuadernillos porque capaz que la gente no lo cree 30 minutos dura te dice cuánto dura cada alumno se tiene que autopercibir como aquello que no es tenés que autopercibir como miembro de la comunidad LGBTIQ+, tenés que seleccionar qué tipo de persona en términos sexuales sos qué edad tenés te deconstruyen el tema etario si tenés familia si no tenés familia si tenés religión si no tenés religión tenés que inventarte una nueva identidad pasearte por el salón del curso del aula y empezar a entablar una conversación con los otros alumnos entonces yo por ejemplo ahora voy a jugar a que soy un transexual que tengo 5 años que tengo además una orientación pedofílica y que no tengo empleo y vos te autopercibís como una lesbiana que tiene 83 años y que no sé qué cosa más entonces hablamos sobre todas nuestras miserias y cómo esta sociedad heteronormativa nos excluyó entonces ¿qué es lo que quieren deconstruir? ¿qué son los colegios jóvenes? a los 12 años entre 12 y 17 años según cuando quieran dar los profesores estos manuales a lo que voy para poder hacer esto corto porque como verás yo no soy un tipo de hablar corto porque estos temas ameritan para mucho lo que te quieren deconstruir son todos los rangos de tu identidad ¿para qué? porque una persona que no tiene una identidad sólida es una persona abierta a la manipulación política si vos no tenés una identidad sólida si vos tenés una familia debilitada si tus creencias son nulas y no hablo solamente de la religión cuidado porque luego dirán no, este porque es religioso no, no, no las creencias en términos amplios si no tenés un sistema ético específico normado si vos no tenés bueno, ¿por qué no patria? si no tenés un lugar en el mundo si vos sos un átomo social sos un individuo que está atomizado vos no tenés ningún freno al poder del que te maneja el Estado el Estado es inmediato respecto de vos no hay nada que mediatice tu relación con el poder estás abierto para que te manejen como títeres ¿encontraste algún denominador en común entre la demanda de legalización del aborto y ahora lo que es el programa de educación sexual integral? por supuesto son exactamente los mismos sectores que encabezaron y financiaron las campañas pro abortistas en la Argentina los mismos que desde el momento en que perdieron dijeron vamos a impulsar la reforma de la ley de educación sexual integral que es una ley la 26.150 del año 2006 la queremos reformar ¿qué van a hacer a grandes rasgos? quitar el artículo 5º y el artículo 9º además de agregar algunas otras cuestiones ¿qué protegen estos artículos? el ideario institucional de los colegios privados y el rol de las familias en la educación un rol que constituye un derecho humano protegido por pactos internacionales que tienen categoría constitucional en la Argentina a través del artículo 75 inciso 22 de nuestra constitución nacional que protegen a las familias argentinas en cuanto a su rol de educar preferentemente a los niños conforme a sus convicciones y a sus valores cuando uno ve en qué consiste la educación sexual integral tendría que llamarse en todo caso adoctrinamiento en ideología de género porque no es educación científica en asuntos sexuales sino que lo que van a bajar es una doctrina moral específica sobre la sexualidad la sexualidad tiene muchas esferas una esfera biológica una esfera cultural una esfera moral la ESI la educación sexual integral va a apuntar a la esfera moral ellos no les importa informarle a los chicos miren la fisiología la anatomía del cuerpo humano en términos sexuales es así ustedes pueden evitar las ETS de esta forma los embarazos que no quieren de esta otra no el foco mirando los cuadernillos de ESI actuales va a estar puesto en bajar una doctrina moral específica es decir un adoctrinamiento sobre lo que nosotros tenemos que valorar y deconstruir en materia sexual te pongo un solo caso un manual de estos ya les enseña qué significa una sociedad diversa y lo establece de esta forma una sociedad diversa es aquella en donde hemos podido deconstruir el binarismo sexual y eso es valioso tenemos que valorar la diversidad per se y qué pasa si yo quiero tolerar la diversidad que ahí está la virtud pero no la quiero aplaudir qué pasa si para mí yo no le encontraría ninguna virtud en un tipo que se auto percibe como una mujer y bueno hace toda su cirugía estética una cosa es tolerar y ahí está la virtud ¿por qué? porque yo incluso no coincidiendo con vos incluso por ahí no coincidiendo con tu modo de vida con tus valores con tus creencias con tus ideologías yo puedo convivir con vos a partir de la tolerancia ahora este no es el valor que está en juego el valor que está en juego es tolerar es malo lo bueno es aplaudir vos tenés que adherir y quien tolera puede pensar quien tiene que aplaudir es alguien que está vedado para pensar los mismos sectores que han impulsado el aborto al perder escucharon bien a muchos senadores y diputados que votaron en contra del aborto votaron en contra del aborto pero dijeron lo siguiente voto en contra de esta ley porque el pueblo no está listo para esta ley ¿qué significa? alístenme al pueblo y yo voto a favor de la ley alístenme al pueblo y yo voto a favor eso es la educación sexual integral por eso la fundación huésped financiada por Planned Parenthood una fundación LGBT ahora firma un convenio con el gobierno nacional para educar a los chicos en ESI ¿por qué te parece Agustín que la gente del interior del país capaz que vos viajás mucho lo viste también en otros lugares es más pro vida que la gente de las capitales? porque políticamente hablando en el mundo y esto lo explica muy bien Samuel Huntington la gente de las grandes urbes donde los centros universitarios se establecen suelen ser más progresistas y la gente más alejada de las grandes urbes en general suelen ser más conservadoras en todos los lugares no es solamente acá con la cuestión pro vida sino en todos los órdenes y en todos los lugares ¿por qué? porque la izquierda abandonó las las granjas abandonó las zonas rurales abandonó las fábricas y se fue a las universidades la revolución de las izquierdas hoy en día no parte de Cuba ni de Venezuela ni de Bolivia la revolución de verdad parte de las mejores universidades del mundo las universidades de Harvard de Yale de Berkeley universidades que uno dice uno tiene la idea pero Estados Unidos es re anti izquierdista anticomunista mentira según quién según quién el interior de Estados Unidos sí la gente votó a Trump claro que sí ahora andate a las universidades ¿y por qué son importantes las universidades? porque son las que fijan la nota cultural de una sociedad ahí se cocina la cultura esa es la fábrica de cultura en una sociedad la universidad es la cúspide cultural entonces la gente que es universitaria tiende a tomar posiciones de izquierdas por las relaciones de fuerza política ideológica que se dan dentro de las universidades no porque libremente digan bueno yo tengo estas dos ideas o estas tres o estas cuatro o estas veinte ideas y voy a seleccionar una no hay un direccionamiento luego los medios de comunicación funcionan también más aceitadamente como lo hablamos hace un rato en las grandes urbes las universidades proveen de comunicadores sociales a los medios de comunicación por eso digo la fábrica está allá ahora acá es donde se baja hacia las masas y bueno todas estas ideas se dan dentro de este circuito el freno a la legalización del aborto en Argentina hace algunos meses la reciente victoria contundente de Bolsonaro en Brasil ¿te parece que pueden generar una suerte de restauración conservadora de ideas en la región? yo creo que es lo que se viene es lo que se viene una derecha renovada que mezcla varios componentes mezcla algo del conservadurismo mezcla algo del liberalismo mezcla algo del nacionalismo del tradicionalismo no es una derecha que se pueda fijar doctrinalmente en algo que ya conocemos es algo que tiene que refundarse pero es una derecha que carece de intelectuales es reactiva te voy a poner un caso salen los pañuelos verdes salen los pañuelos celestes ¿no? es decir nosotros tenemos a toda nuestra gente en el arte si esto fuese un partido de fútbol nosotros somos todos porteros arqueros estamos todos sacando las pelotas estamos reaccionando contra los pelotazos que se nos vienen ¿por qué? porque todavía exactamente estamos reaccionando ellos fijan un tipo de eslogan nosotros fijamos el eslogan a la inversa entonces ellos dicen nosotros queremos salvar a todas las mujeres que se mueren por abortos y nosotros queremos salvar a las dos vidas estamos reaccionando pero no estamos accionando lo importante lo importante para nuestros grupos políticos es adelantarnos accionar y para eso hacen falta intelectuales en estas líneas yo creo que pronto van a empezar a surgir muchos de estos y van a empezar a organizar las ideas que van a refundar estos movimientos más conservadores más liberales más nacionalistas en nuestra región si voy de hecho recién mencionabas que hay una base social muy grande de personas que no están a favor de todo esto pasa que capaz no logran canalizarlo a través de los medios adecuados para poder llegar a un poder político no logran canalizarlos porque son grupos inorgánicos son grupos que no están organizados son grupos que reaccionan de manera espontánea reaccionan por una convocatoria que te llegó por whatsapp vamos así fue como se armó lo que se llamó la ola celeste me llegaba por whatsapp me enteró ah mira tal día va a hacer la marcha bueno voy con mi familia voy con mis amigos con lo que sea no hay partidos políticos ellos si los tienen los organizan los partidos políticos con sus estructuras no tenemos acceso a medios de comunicación ellos si los tienen no tenemos dinero ellos si los tienen ya hemos hablado de este tema no tenemos apoyos internacionales ellos si los tienen también hemos hablado de la ONU de Plan Par de toda esta basura pero nosotros que tenemos a la gente y la gente que tiene en la democracia todos valemos lo mismo yo valgo lo mismo a la hora de poner mi voto que el dueño de Página 12 valgo lo mismo que el líder de la Fundación Huésped y valgo lo mismo que los personeros de Casa Fusa organización apéndice de Plan Parenthood en la Argentina valgo lo mismo a la hora de poner mi voto y que pasa si yo logro avivar a toda la masa que como digamos que está en contra de estas cuestiones que tiene que tomar conciencia política y movilizarse ocurre lo que pasó acá con la gesta probida la gente salió inorgánicamente ahora como organizas a esa gente y como llenas de ideas porque porque el aborto es un árbol dentro de un bosque ese bosque podes llamarlo de muchas formas nueva izquierda si querés todavía algo más abstracto posmodernismo esto que se habla de los posmos ¿no? podés podés verlo de muchas formas pero ellos tienen un plan muy claro y con ideas claras y nosotros estamos reaccionando frente a un arbolito y tenemos un bosque ¿por qué? porque faltan intelectuales que organizen intelectualmente esta gesta justamente Bueno para finalizar la entrevista entonces sos optimista con respecto a lo que es el futuro de Latinoamérica y la región en general te cuento una anécdota para responderte eso dos anécdotas yo presenté el libro negro de la nueva izquierda con Nicolás Márquez en mayo del año 2016 y lo presentamos en el círculo militar de Buenos Aires estamos cerca hoy más o menos cerca bien el salón se llenó se llenó por completo pero era público muy viejo nosotros teníamos en esa época público muy adulto de 60 años para arriba y nos fuimos con un sabor agridulce ese día porque si bien se había llenado había 500 personas y de alguna manera nos sentíamos como los campos de batalla de guerra cuando ya hay un bando que ganó el otro ya se rindió pero quedan algunos locos todavía que no se quieren rendir y están disparando tiros al aire nosotros nos sentíamos así nos sentíamos así como los últimos exponentes de una generación de ideas que estaba destinada a fracasar y íbamos a fracasar con el honor alto con la frente en alto y lo hacíamos por eso era épico era épico y somos personas épicas creo por lo menos damos todo para hacerlo junto con Nicolás y esto empezó a cambiar muy rápido de golpe empezamos a tener jóvenes 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 y hoy en día yo te diría el 80% de nuestro público si no más es de 30 35 años para abajo vienen chicos de 14 años a mis conferencias con los padres y los padres me dicen yo lo traje porque él me pidió si lo podía traer claro como si tu hijo te pide bueno mira quiero ir al cine quiero ir al parque de diversiones quiero ir a no sé dónde no bueno quiero ir a la conferencia de la Jey Márquez tenemos una cantidad de jóvenes espectacular que se han dado cuenta de que de que estaban siendo manipulados y que la rebeldía no es el progre el status quo es el progre estas son las posiciones de la gente que estamos dando una lucha verdaderamente subversiva te diría subversiva ¿por qué? pues estamos en contra de los poderes internacionales de los poderes financieros como Soros a la cabeza y toda esta gente de los poderes políticos locales de los poderes académicos de los poderes mediáticos o sea quieren una causa para realmente cambiar el mundo es esta es esta te cuento una segunda anécdota en el año 2013 con Nicolás publicamos cuando el relato es una farsa que fue un libro contra el kirchnerismo y dimos algunas conferencias en Argentina fue un libro muy nacional y Nicolás cerraba su parte de la conferencia con una frase que siempre me la acuerdo que es bárbara él dice al cerrar su conferencia en aquella época lo citaba a un pensador que se llama Goldschmidt dice bueno Goldschmidt decía no sé si Dios existe o si no existe pero hay que actuar como si existiera eso decía Goldschmidt y Nicolás lo parafraseaba diciendo no sé si la batalla cultural se puede ganar o no se puede ganar pero hay que actuar como si se pudiera yo hoy te respondería lo mismo pero más optimista porque Nicolás lo decía en ese momento diciendo no se puede ganar pero nosotros somos los últimos en el campo de batalla disparando es lo que podemos hacer y es lo que queremos hacer ahora bien yo hoy te diría si esto se renueva generacionalmente como parece que se está renovando la batalla si se puede ganar pero depende de que cada uno ponga lo que tiene que poner muchas gracias Agustín gracias a vos bueno muchas gracias a ustedes por estar del otro lado hasta la próxima gracias a vosotros gracias a vosotros gracias a vosotros